la nueva adquisición vale es una última dirección acá monta indes 3.0 vaya nombre de la del alto cuprica ahí la de las conjures la del no sé qué valdín y el cuprica y hay otro y la de timothy olson me parece que tiene otra bueno la del alto cuprica es la que es un poquillo más completa un poco más grande vale las otras son como para menos distancia estas son para otras vale lo que valía básicamente es que tienes esta parte de esta esta parte añadida que otras tienen como correas vale en esta parte no tendría tiene menos menos bolsillo vale creo que está grabándose pero que sí pues nada me la coloco y os enseño un poquillo cómo queda esto es una talla m vale ya sabe más o menos mi medida unos 70 aproximadamente 65 kilos por ahí ando vale depende 5 62 68 y la me voy a colocar luego por repaso un poquillo más por dentro como bolsillos y rejillas un poco todo eso si veis un poquillo pues como la he comprado en aventura manía puntocom y bueno me ha salido bien no había una ofertura por el black frida y éste y me ha quedado bastante bien es una tienda que está en gero voy a enseñar un poquito vamos con las botellas que es lo más importante que todo el mundo mira siempre entonces la mochila viene de serie con dos soplas vale son de la marca hidrapak yo creo que se verá hidrapak vale y fabricado para última dirección vale o sea son de última vale o sea de la misma marca esto ahora lo voy a pensar un poquillo más falta de ensambar quizás de aquí vale la tengo un poquillo ves un poquito floja no la tengo bien apretada vale todavía me falta ajustármela bien pero esto lleva unas cinchas aquí aquí lleva unas unas cintas que son las de cualquier mochila entonces lo que hace es que voy a ver si puedo hacerlo así en puestas en puestas puedo tensármelas si cojo la que es una dos una sí yo creo que sí sí vale ya me la estoy pensando vale vale entonces nada veis ahora me ha quedado mucho más apretada mucho más vale mucho más apretada esto te lo puedes pues poner un poco más para abajo más para arriba eso ya lo sabéis depende como te guste que quede aquí yo creo que un poquito más para arriba ahí yo creo que es un poquito más razonable no que haga con un poco de giro para acá creo que es un poco más razonable esto es tan flojo están flojos del todo lo que es las las gomas estas ya estas ya sabéis que la ultimate no trabaja ahora últimamente no no lleva las gomas aquí las de tensar que es lo que llevan todas las mochilas lo lleva en el lateral a mí me gusta más personalmente aquí de frente pero son así vale entonces nada esto lo tensáis ves que lleva aquí para tensar vale para darle fuerza cuando lleváis botellas más pequeñas o lo que sea para el softflash yo creo que debería ir una cosa así vale softflash cosa buena cosa mala cosa mala cuando está vacío cosa buena cuando está lleno que harías así y ya ha cogido el agua vale solo harías hipo isotónica agua lo que quieras eso sí mientras está lleno cuando está más vacío empezamos con los problemas entonces ya hay que valorar si llevarlo aquí debajo meterlo en algún bolsillo yo tengo una opción que es esta ahora lo enseñaré y ya está vale entonces el único problema este de softflash cuando va muy vacío ahora no está lleno del todo pero bueno se coloca bien pero ya digo es una cosa que a mí me falta acostumbrarme todavía no tengo yo lo acostumbrado esto vale entonces botes ahí podéis ver más o menos yo creo que en principio ya os digo no lo llevo tensado si lo tensaran más pues todavía más apretado pero bueno en botes no se mueve la mochila no se va a mover nada vale ahí yo creo que se ve queda muy apoplada yo digo con estas cinchas que van por dentro de este bolsillo se puede tensar a la medida que uno lo necesite yo si por ejemplo casi casi lo que haré luego es que me la bajaré un poquito de aquí la cincha y entonces lo tengo que tensar tanto de aquí bueno vale prueba con botella normal vale en vez del softflash que eso es muy importante porque todo gastamos casi todo botellas normales vale vale tengo aquí preparadas botellas normales pido de power vacío de 500 vale a ver si está bien más o menos de duro de tensado vale ahí vale bien queda bien no hace falta ni tensarlo más vale este se sale un poco me interesa un pelín más pero claro luego nos costará más cuando tengamos que cuando tengamos que vale pero bueno ya lo ves que va bastante bien lo sacaríamos beberíamos y lo meteríamos va bastante rápido dentro de lo cabe no va mal vale que lleva luego bueno lo enseñaré os lo voy a enseñar ahora lleva aquí dos bolsillos delante se ve que ocupa todo esto vale bastante trozo que aquí podríamos meter geles sobre todo yo creo que geles vacíos yo creo que más es para geles vacíos que llenas pero bueno puedes llevar aquí geles vale más metidos o menos pero bueno ahí ya se ve pues he llevado un par de geles bueno cabrían dos perfectamente en cada lado o sea en realidad si se ponen bien con finura con cuidado también hay que vigilar no vayamos a romper la mochila pues te cabrían cuatro geles incluso vale lo único que no lo he probado es cuando haces esto que se quedan un poco libres bien se puede volver a colocar vale veo que sale vale que más cosas vamos a probar con botellas estamos en el apartado justo aquí delante luego os enseño doy la vuelta y os enseño todo el resto vale pues bueno yo creo que esto es para basurilla para llevar los clines cualquier cosilla así rápida que necesites algunas pastillas de sal cualquier cosilla vale vamos con los botes gigantes vale con los botes gigantes de 650 de trail oficiales que vale pesan 70 gramos cada uno pero bueno bueno pues nada que esto ya tienen pues la medida para saber lo que te queda vamos a abrirlo vamos a abrirle esto a tope porque estos ya son gordos uno este lo vamos a abrir a tope igual te digo el sistema de correr del tensor este a mí me gusta más el frontal frontal a mí me convence más pero bueno vale pues así quedaría hay que darle más hueco porque claro esto quedará más apretado si va a llevar algún gel no sé hasta qué punto podrá ir pero es un poco mira creo que los geles casi creo que quedan mejor así puesto boca abajo si están encerrados claro creo que entran más suaves sí diría que entran más suaves que hay que con cuidado no me tiro para cargar la mochila sí entraría lo que pasa es que bueno ya muy a presión para llevar mucha cosa y botea gorda es un poco ya pero bueno yo creo que ahí se ve más o menos vale los saltos que no se mueve vale el principio queda bien correcta más vamos a sacar estos monstruos y vamos a poner los soft que trae para que la gente se agonira con lo que trae vale nos ponemos tensados una cosa razonable no están llenos a tope fijaros que le falta un poquito que están llenos a tope bueno en realidad quería enseñarles una cosa que no era así pero bueno bueno por ejemplo bolsillos de arriba vale bolsillos de arriba aquí hay este que es impermeable vale y de abajo aquí está el silbato es este vale no le doy pero silba lo probé bueno hay que hacerlo bien silbato no creo que suene ni que de ruido ni nada porque es cortito para que no de golpes entonces aquí lleva un hueco debajo que podríamos meter como un tubito o algo y luego tienes el impermeable que es dentro yo creo que se verá ahí está el impermeable dentro vale entonces yo que sé por inventarnos algo vale pues supongamos que tienes tenía que tener un espejo en frente pero no tengo para ver lo que hago pero bueno podrían meter pues yo que sé una navajilla una pequeña linterna que tal como es impermeable ese bolsillo por lo menos lo que decían que era impermeable pues lo llevas ahí tapado que no se te coge vale y luego incluso te queda otro hueco detrás que lo que pasa es que luego para sacarlo no sé hasta qué punto se podría sacar pero bueno tendría como doble bolsillo vale más aquí también podríamos meter algún gel pero bueno yo creo que los geles casi más para abajo pero bueno esta es de rejilla lleva un velcro para que no se vaya a caer nada y es como una rejilla vale me saco este para que lo veáis es una rejilla que llegaría hasta aquí vale creo que se ve entonces bueno si probamos con un gel digo yo estoy probando porque yo me hicieron más o menos la idea pero bueno tiene que meterse bien y luego darle al velcro cogerlo con el velcro para que luego no se despegue bueno si algún gel algún botecillo que necesitemos de algo no sé por ejemplo este va a ser muy largo magnesio líquido pero este creo que es muy largo voy a meterlo aquí bueno cabría más o menos bueno se podría salir sobre un combo pero bueno bueno para meter cuatro cosillas que tengamos mira por ejemplo una cosilla que sí que estaría bien ¿estoy grabando o no estoy grabando? porque como no estoy grabando a ver sí sí pone rec vale pues por ejemplo esto es una luz de aquellas rojas de emergencia trasera bueno roja y y blanca también de emergencia que también va bien por si necesitas te quedas tirado del todo pues parece que no pero para cambiar las pilas de frontal mientras con esto es fabuloso te lo enganchas a cualquier lado te lo enganchas a cualquier lado y va y no se cae no se sale no se cae ya lo he probado y no se me ha caído nunca y va bien entonces bueno pues yo que sé cualquier cosilla pilotillos que necesites para llevar algunas cosillas bueno bolsillitos lleva vale por ejemplo luego lo que a mí me gustaría que creo o sea yo creo que es lo la clave un poco para esta mochila a ver podríamos llevar por ejemplo un paquetillo de pilas también cabría pilas de recambio del frontal también tengo un poco ácido un poco ácido pero bueno entrarían igual ¿vale? pilas ¿qué más? clines si no está lloviendo también podríamos llevar clines vale vamos a la parte de abajo una solución que yo he encontrado buena para llevar más agua adelante sin tener que quitarte la mochila cuando vamos a hacer mucha tirada mucha tirada o es carrera y dices que no puedo perder tiempo yo por ejemplo cuando intentaba hacer las 5 horas aquella cosa te decía 50 en 5 horas no podía quitarme la mochila porque perdía un minuto o dos e iba a buscarme batirme ¿qué hacía? bueno no hacía nada pero ¿qué miría bien este caso? ¿qué miría bien? pues en este caso miría bien llevar dos rígidos delante por ejemplo por ejemplo hace una tirada y dice es que no voy a tener tiempo de abrir la mochila para cogerme más agua te coges este un poquillo más flojo ahora lo voy a poner muy lleno habría que llevarlo un poquillo hasta 450 casi 500 ¿vale? habría que llevarlo un poco más flojo pero bueno para que veáis que cabe lo meteríamos aquí que es bastante grande el bolsillo pero tanto como para llevarlo a tope no creo no quiero forzarla así va a quedar un poco bestia pero bueno para que veáis que cabe ¿vale? entonces llevaríamos incluso un soft flash que va medio litro aquí en realidad pero bueno ¿vale? y si esto lo llevamos tensado correctamente es que no voy a tener mirado dentro de lo que cabe para llevar litro y medio aquí delante razonablemente está bastante bastante compacto que más o menos no se mueve llevas un poco más de peso en este lado pero bueno corriendo más o menos se notará que se te cae un poco más de este lado pero bueno sería medio litro medio litro medio litro medio litro un litro y medio delante sin sacarte la mochila bastante bueno eh bastante bueno litro y medio sin sacarte la mochila que no pierdas tiempo ¿vale? otro sitio aquí pues podríamos llevar yo que sé no he probado esto ya creo que va a ser muy bestia porque este frontal ya es muy enorme muy exagerado un h14 un lencer h14 pero bueno no lo sé no lo he probado vamos a probar si se dejara no sé me parece que va a ser muy grande pero con cuidado con cuidado de no casarnos bueno va a ser un poco bestia bueno creo que entraría sí que entraría pero un poco exagerado ¿vale? un poco exagerado se quedaría ahí abajo muy exagerado no es demasiado este no bueno es que tengo además el compartimento de las pilas abierto tengo abierto de aquí y todavía ocupa más una cosa la gente que tenga ahí el lencer no sé los modelos más bajos pero los modelos altos eh conexiones chapadas en el horno chapadas en el horno ojo eh colegas ya hay nivel ahí eh vale para que no se gaste no digamos no hay para que la conexión sea al máximo para situar la energía perfecta la conexión con la pila ¿vale? más pues mira por ejemplo ya sí que podríamos meter este este sí que es el que yo me compré el último el Mio el pez Mio el RXP bueno ahora no se llama así pero Mio RXP de toda la vida este sí que cabría perfectamente porque este no mucho más pequeño ¿eh? entonces este sí que lo podemos meter luego llevamos aquí otro bolsillo que este es el dedicado al móvil este bolsillo es el dedicado al móvil ¿vale? bueno es lo que hace el el Cuprica en los vídeos pero bueno aquí cabe perfectamente un móvil ya de los grandes cabe ¿vale? tendría que ser o sea algo muy bestia muy bestia pero no si tiene hueco aquí o sea que estaría bien porque te cabe por aquí y por aquí hacia arriba también o sea que podría quedar centrado o sea que tienes un móvil exageradamente muy grande yo creo que que un 6 pulgadas cabe perfectamente eh y el mío lo estoy grabando o sea estoy mirando y no lo quiero no lo quiero mover ¿vale? pero cabría perfectamente el móvil y va con crecer eso sí no es estanco ojo que no es estanco ¿qué más ideas? pues yo por ejemplo para adelante digo para adelante luego vamos a la parte de atrás para adelante por ejemplo yo tengo el arnés de grabar con la cámara que me lo pongo aquí arriba pues también iría bien también cabría bastante bien en lo que es en este mismo o incluso en este sí creo que sí 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 cabría bien bueno yo miro mis ideas porque es lo que es lo que yo uso las cosas para las que yo necesito la mochila para meter cosas de estas hay gente que dirá yo no necesito tanto por si claro pero yo tengo que grabar ¿vale? o yo no sé meter una gafa esto ya no lo he probado pero bueno igual una gafilla que necesites así aquí sí que te haría una gafa para protegerte de las ramas bueno la parte de adelante yo creo que más o menos ya está vista la idea de lo que hay ¿vale? nos vamos a la parte trasera creo que no tenía ya nada más la parte delantera sí bueno queda este lateral aquí cabe bastante cosa bolsillo lateral bastante depende la talla si cogéis la LG que si es un tío grande porque la LG se nota bastante más grande que esta entonces esto es un poquito más grande depende de la talla la mochila es un poco más larga de aquí ¿vale? entonces te cabía todavía las cosas pero bueno así un poco a grosso modo hago solo con un lateral pues yo tampoco mi flexibilidad es muy buena pero pero esto es más fácil sacando que metiendo pero bueno aquí ya hemos metido dos geles y cabrían cuatro o cinco geles a lo mejor un sándwich o que sea yo creo que aquí casi metíamos la comida porque es donde está más a mano ¿vale? pero bueno ya lo veis que cabría cabría bastante cosa en este lateral y en este lateral ¿vale? me la voy a poner por delante y luego entraremos a la parte de rejillas y tal ¿vale? por delante la etiqueta no se la he quitado para que veáis que era totalmente nueva que no es que digan la tengo ya probada y corrida no, es totalmente nueva todavía no salió a correr por ella ¿vale? entonces eh bueno ponen los bolsillos a aquellos que decía os enseño la cinta ¿ves? aquí lleva la regulación que es cuando tú tensas yo me la deja ya un poco más floja porque ya he visto que luego la tenso de delante y ya está la quiera bajar aquello y ya está lleva uno en cada lado ¿vale? y ya está esto una vez que te lo ajustes la primera vez ya no tienes que tocarlo en la vida prácticamente no sé que te engorde o cambien mucho la ropa que llevas ¿vale? pues nada los bolsillos laterales serán esos y vamos con bolsillos tenemos este externo que es por decir para secar la chaqueta sería para meter una chaqueta y secándola meter un bub así o yo que sé, unos guantes, cualquier cosa así ¿vale? algo así llega hasta aquí llegaría hasta la parte azul ¿vale? hasta la parte se ve, no se ve bueno, está aquí pero eso sí, esto es extensible comprimible pensando de esto podríamos comprimirlo ¿vale? y ya está luego hay otro bolsillo por dentro que es el gordo el de meter material vamos a ver vamos a abrirlo para que se vea que este es el de material, este llega hasta aquí abajo ¿vale? bueno, aquí digamos donde está la capacidad de la mochila ¿vale? y esto sí que parece que todo va a ser impermeable es listo de este para que no se rompa por lo que veo es material de seco cuadradito para que no se rompa en teoría y sí que en teoría es impermeable eso ¿vale? lo que no es impermeable es que aquí tenemos nuestra camiseta y esto es muy fino esto es muy fino el sudor en teoría pasa ¿qué solución tengo? bueno, yo tengo ya una solución pensada en caso de que vea que realmente me molesta que se pase mucho el sudor y me deje las cosas mojadas es meterle una pequeña espuma con esta forma es una espuma del decathlon finitas no pesa nada, eso pesa 20-30 gramos y no tengo ninguna aquí no, la tengo en otro sitio pero nada, eso te lo haces a la medida, se lo colocas aquí donde iría el camelback aquí iría el camelback, ¿vale? y saldría por aquí, abajo tiene un sitio para coger el camelback en caso que tengas entonces le pondría la espuma ahí como aislamiento también iría bien por si llevas algo duro no se te clava en las patas creo que eso se lo pondré con el tipo yo creo que sí, ¿vale? subimos tiene carro doble, o sea, tiene carro hacia aquí, por si quieres coger algo desde aquí desde el lateral, a lo mejor con la mano así de lado lo puedes coger y no tienes que llegar hasta arriba, ¿vale? tiene carro doble, no está mal bueno, más o menos corre rápido, medio bien ¿vale? y ahora luego tiene dos bolsillos que aquí es donde va a ir el material de emergencia yo creo dos bolsillos que es como otra capa es impermeable parece porque veis que no está con la extensibilidad parece que es impermeable o sea que en principio no estoy tan con toda la etiqueta ahí bueno, pues un bolsillo y otro bolsillo a ti, ¿vale? uno y otro llegan hasta aquí ya está, luego si lo quieres comprimir todo que yo creo que no sea necesario pero bueno, si quieres para que no se te mueva nada pues pensando de aquí, ¿vale? y por ejemplo cosas de emergencia supongamos manda térmica que tengo ahí, ¿vale? pues yo que tengo una bolsita con las cosas de emergencia sin contar la manda que las tengo ya aparte, ¿vale? pues yo creo que el sitio ideal para meter las cosas de emergencia creo que sería este porque es impermeable, está abajo está detrás en principio bastante seguro no creo que se pueda caer por ningún concepto se pueda abrir yo creo que las cosas, material así mini botiquín y eso de emergencia creo que iría bien aquí, ¿que no? pues aquí podemos meter otro otra cosa, ¿vale? por ejemplo a ver si me cae, porque esta es una manta térmica súper grande y no sé si me va a caer la llevo a... hay otras que son más compactas vamos a probarla vamos a probarla a ver si me cabe en este de arriba pues sí, quizás de aquí un poco más justilla bueno, a unas malas se le da un poco de arruguilla las matas de arriba a veces son más cortas un pelín más compactilla, depende de la marca bueno, iría a la emergencia de la manta térmica por ejemplo, ¿vale? ¿qué más? ¿tenemos buff? pues igual con los bolsillos de estos laterales aquí pueden meter de todo yo no lo he conseguido esto ya ves, pueden meter unos guantes un par de guantes, pueden meter un buff, dos buff yo que sé, mil cosas, ¿vale? y creo que ya está, luego hay otra cosa que es que esto se puede enganchar aquí o sea, aparte de tensar, tú puedes enganchar, no sé si se ve esta piececita esta de aquí, la puedes enganchar con esto ahí, entonces te queda unido aquí para que cuando tenses te comprima todo ahí no lo voy a comprimir ahora, pero para que te comprima todo podrías comprimir tirando desde aquí arriba incluso, ¿vale? pero eso sí, cuando enganchas esto la boca esta, ya lo veis que queda como tapada entonces eso es lo único que claro, si lo enganchas aquí la boca ya queda un poco parada aquí, tendrías que trabajar no tienes que sacar nada o trabajar por el lado, eso sí puedes trabajar por el lado y sacar las cosas por el lado sí, esa es una solución viable, ¿vale? si quieres llevar esto comprimido a tope ahí muy súper compás yo creo que yo lo voy a llevar separado creo yo, ¿eh? yo creo que yo lo voy a llevar separado porque eso además te cierra que esta boca no quede cerrada pero yo creo que no es necesario que esta boca quede cerrada entonces, ah, quería hacerla para que vierais eh... bueno, a ver cómo lo hago cogemos una chaqueta, ¿vale? comprimible más o menos, una tela más comprimible pero bueno, comprimible la vamos a enrollar una chaqueta de membrana 10.000, del Decathlon pero bueno, que sepáis que es una homologada de estas la comprimimos más o menos para las carreras la gente la comprime más, pero bueno la comprimimos más o menos, ¿vale? sin exagerar no al vacío, como hace la gente que incluso hace el vacío la comprimimos más o menos y bueno, pues podríamos llevarla pues aquí mismo aquí mismo o podríamos ya meterla más metida a lo mejor en un bolsillo de estos muy bien comprimida metida aquí de antes, ya antes de salir sí que la podríamos llevar en un lateral quizás podríamos llevarla aquí, no lo sé ¿vale? pero bueno en principio, ya digo, sería posible sin comprimir pues sin comprimir, que es como lo llevaría casi cualquiera pues sería cuestión de ir metiéndola pero yo creo que sí que más o menos quedaría medio bien extendida creo yo, no sé no nos quedaría aquí quedaría ahí bueno, nada, porque tengo las gomas estas vale, espérate y bueno, baja damos cuerda para que baje para abajo claro, sí que tiene que llegar hasta ahí abajo bueno no ha llegado, pero bueno iría hasta ahí abajo bien repartida, ¿vale? y ahora sí tendríamos pues el bolsillo normal de arriba aparte, independiente para meter más cosas aquí o aquí dos separadores, ¿vale? bueno, más o menos, ya veis una mochila con petición que no son de mucho cabez tampoco pero bueno, son súper ligeras entonces, material fijaros que la malla del tirante es transparente totalmente, o sea se busca que no pese nada y que no coja sudor no pese por la humedad que se seque rápido es muy a lo ligero muy a lo ligero muy a lo ligero, muy a lo ligero quizá gente que le guste con más cuerpo la mochila sí, lo que pasa es que esto ya digo, en mochila competición no es para irse a la montaña hacer montanismo no, es para traer, para correr para sacar tiempo bueno, yo lo veo así peso debe pesar 345 gramos no le ha pesado 345 ya os lo diré 345 gramos o algo así pesa sin botellas, si no me equivoco es sin botellas pero las botellas no pesan nada los offlas esos pesan nada yo que sé, 20-30 gramos cada uno muy poco así que, bueno, pues ya está así queda bueno, ya lo habéis visto, pues está luego lleva las salidas del camelback por aquí sale por aquí el tubo y llevaba, me parece que era para pasarlo quizás por aquí para... luego había algún enganche donde lo he visto yo no, era el otro bueno, salía por aquí el tubo ah, lo de los palos que a todo el mundo le interesan tema palos no tengo palos yo de esos de los plegables, ya lo sabéis pero os lo voy a explicar porque es una cosa que todo el mundo está con el tema palos ah, luego lleva dos para dos pioles detrás ahora lo enseño pero las cosas esas no me he acordado bueno, palos me he tenido que coger un palo bueno, mira, es parecido en realidad es parecido bueno, el palo de gramos pues, no lo he probado pero, en teoría los palos los que dicen de la marca y tal llevarían los palos plegales de tres o cuatro tramos los palos irían cogidos aquí vale con cuidadete luego lleva aquí un tensor que no sé muy bien cómo cómo trabajará esto no, no lleva tensor va a la medida, no tensa más o sea, va a la medida no me iría mal pues, mira, buena idea no lo he pensado para llevar la cámara bueno, pues está bien no es una cosa muy rígida muy buena, muy fuerte no es una cosa súper fuerte todo buscando que no pese nada pero bueno, cumple aquí llevaría un palo y aquí llevaría el otro palo vale, uno aquí y otro aquí vale, yo creo que se ve iría así vale, bueno razonablemente y ya está acabamos y solo os enseño lo de los piolets por si quieres llevar dos piolets no tengo piolets para enseñar pero pondríamos aquí en estas dos cuerdecitas un piolet y otro piolet le cogeríamos bueno, no es así exactamente porque el piolet es diferente pero le daríamos como una vuelta bien, no es así se da la vuelta hacia arriba pero bueno, como si lo pusiéramos algo así vale, y lo cogeríamos aquí pasado se supone que por estas copas esto lleva unas a ver cómo lo hago para que se vea si esto lo llevas flojo tú puedes hacer como un invento que era este vale, lo veis entonces la idea es esa que tú cojas el piolet le des la vuelta que no se te baja y luego le metes una gomita de estas ves le puedes meter gomitas de estas de tensor ahí se queda ves y sin tener que pasar todo el palo lo has tensado vale o sea, sin tener que pasar todo el piolet o lo que lleves lo has tensado contra esto y ya se te aguanta para que no se te caiga bueno, es buena idea es un detallito que está bastante bien vale bueno, pues venga lo dejamos aquí yo creo que ves, aquí lleva más más ganchitos de esos para coger y listos aquí se ha quedado la explicación y acordaros eso que malla malla transparente transparente eso tenerlo en cuenta que ya digo muy cómoda pero unas malas ya digo para algo que no se le pasa en su total pues quizás una espumita o algo en la zona de camera que va para que diferencien la espalda que luctelo que es la cosa Bueno, hasta luego.